Dinero, esos papeles, monedas o números en la pantalla de tu cuenta bancaria. Ya sabes lo que es, incluso si no podes definirlo en detalle. Pero ¿cuál es la forma más eficiente de crearlo? ¿Cómo podemos tener un dinero con la menor inflación y mayor estabilidad posible? Javier Milley propone algo radical, la banca Simons. ¿Pero qué es la banca Simons? ¿Cómo funciona? ¿Es verdaderamente la mejor alternativa a largo plazo? Bienvenido a mi canal, hago videos sobre la economía detrás de todo, incluida la historia, la tecnología y los eventos actuales de una manera que nunca te enseñaron en la escuela. Entonces, si eso es algo que te interesa, suscríbete y activá la campanita de notificaciones. Mi nombre es Juan Montejo y esto es la economía de la banca Simons. Henry Colbert Simons es el creador de la banca Simons. Él es un economista que realmente no es gran defensor del libre mercado, lo cual es una sorpresa para muchos, siendo que Javier Milley, quien apoya su sistema bancario, es libertario. Independientemente de eso, Henry Simons diseñó la banca Simons como una alternativa a los bancos centrales tradicionales. Para que estemos en la misma página, un banco central tradicional mantiene el monopolio de la emisión primaria del dinero. La emisión primaria del dinero es la creación física de billetes y monedas, así también como dinero digital sin necesidad de pasar por el sistema bancario privado. Por ejemplo, en Argentina, el banco central delega la creación del dinero primario a la casa de la moneda, pero el banco central sigue siendo el que está a cargo de la moneda en el país. Bajo este esquema de banco central vigente, la creación primaria del dinero es responsabilidad del Estado y la creación secundaria recae en el sector privado. La creación secundaria del dinero es más complicada de explicar, así que no entraré en detalles sobre eso en este video. Pero todo lo que necesitas saber es que los bancos privados toman un porcentaje de tu dinero para prestárselo a otras personas a cambio de un interés. Por ejemplo, si tenés mil dólares en el banco, este podrá tomar más del 90% de tus fondos y prestárselos a alguien más. Naturalmente uno creería que si el banco hace esto, al ingresar a nuestra cuenta bancaria, veremos que tenemos únicamente 100 dólares, siendo que el banco tomó el 90% del dinero. Pero este no es el caso. Al entrar a nuestra cuenta bancaria vemos los mil dólares intactos, y al mismo tiempo, el que recibió el préstamo ve unos 900 dólares en su cuenta bancaria. En caso de querer retirar nuestro dinero en efectivo, el banco combina los billetes de varios depositantes para juntar lo que queremos retirar. De esa forma, nos vamos con la ilusión de que nuestro dinero siempre estuvo ahí, sano y salvo. Esto es la creación secundaria de dinero, más conocido como sistema de encaje fraccionario. Como se imaginarán, esto es increíblemente inflacionario e inestable. La creación secundaria del dinero es posible gracias a que el Estado garantiza su creación primaria. Si un banco privado abusa del sistema de encaje fraccionario y procede a prestar más de la cuenta, es posible que muchas personas intenten retirar sus fondos. Al suceder esto, la verdad saldría a la luz. Los fondos no están ahí. Esto se conoce como corrida bancaria. Las corridas bancarias son el resultado de un constante proceso inflacionario previo. En lugar de dejar que los bancos deshonestos quiebren, para luego ser reemplazados por bancos más transparentes y responsables, el Estado decide intervenir para subsidiar a los banqueros irresponsables a costa del público general. Muy bien, ahora que entendemos cómo opera el Banco Central, ¿qué es la banca Simons y cómo funciona? Henry Simons, quien fue un economista de la Escuela de Pensamiento Económico de Chicago, junto con otros economistas, diseñó este nuevo sistema financiero para prevenir los problemas típicos de los bancos centrales tradicionales. Su idea era erradicar la inflación, las corridas bancarias y la inestabilidad de todo el sistema financiero. Muy nobles objetivos, la verdad. Pero, ¿cómo funciona? Los bancos bajo este sistema tomarían dos roles principales. El rol de fondo de inversión y el de almacén de valor, o sea, caja de ahorro o caja fuerte. En los fondos de inversión, uno podría tener acceso al mercado de bonos, la posibilidad de invertir en proyectos privados, pedir financiamiento, etc. Toda operación que tiene ciertos niveles de incertidumbre y riesgos a cambio de un interés ocurrirían dentro de este sector del sistema bancario. En cambio, toda operación relacionada con ahorrar dinero y transferirlo de una cuenta a otra ocurrirían dentro del sistema de almacén de valor, el cual es el equivalente a una caja fuerte. Estos dos roles no podrían interactuar libremente el uno con el otro. Es decir, que prácticas como el sistema de encaje fraccionario serían algo prohibido. Si vos depositás, por ejemplo, mil dólares en tu cuenta, el banco no puede tomar el 90% del dinero para prestarlo a otra persona como hace ahora. No podría prestar ni un solo centavo, de hecho. Tu dinero deberá permanecer en el almacén o cuenta de ahorro en su enteridad. Siempre disponible para que puedas retirarlo o transferirlo cuando quieras. En los fondos de inversión, uno podría prestar su dinero, pero la prohibición del sistema de encaje fraccionario sigue vigente. Es decir, si depositás tu dinero en un fondo de inversión para prestarlo, este ya no estaría disponible para su uso. Deberás esperar a que te lo devuelvan. Uno haría esto a cambio de un interés, por supuesto. De invertir en algo riesgoso que termina siendo un fracaso, las pérdidas son responsabilidad del inversionista y los involucrados. La pérdida no se subsidia con dinero creado de la nada, lo cual básicamente es pasarle la cuenta al resto de la gente a través de la inflación, que es lo que sucede hoy en día. En detalle, los efectos deseados de la banca Simons son los siguientes. Acabar con la inflación, por supuesto. También ajustar el gasto estatal. Es decir, que el Estado se financie directamente con impuestos. O bien, que la gente le pueda prestar dinero al gobierno a modo de inversión a cambio de un interés, pero que los políticos no tengan la posibilidad de pagar los intereses con dinero creado de la nada. Es decir, que si gastan de más, deberán aumentar impuestos o bien reducir el gasto. El efecto deseado es que los políticos utilicen el dinero de los impuestos de forma mucho más inteligente, económica y eficiente. Y en general, el efecto más deseado es que este sistema genere estabilidad y crecimiento económico. Bajo la banca Simons, el dinero sería creado por el Estado en una cantidad permanentemente fija e inalterable. Sin embargo, vale aclarar para nuestros suscriptores argentinos, Javier Milei propone una versión diferente de la banca Simons. Una en donde el Estado no está a cargo de la creación del dinero y en donde efectivamente hay una libre competencia de monedas. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Instauremos la banca Simons ya mismo. Bueno, antes de apresurarte, analicemos cuáles podrían ser los principales desafíos de este sistema bancario. Número 1. Aumento de la oferta monetaria. En el diseño original de la banca Simons, el Estado emitiría una cantidad fija por ley. Esto está muy bien en la teoría, pero en la práctica le estamos pidiendo a los políticos que previamente emitían para generar inflación que dejen de hacerlo. Nada garantiza que en un próximo ciclo lectivo no cambien las reglas de juego y decidan emitir con la excusa de que hay una emergencia o algo por el estilo. Problema número 2. Monopolio monetario. Y esto aplica a los argentinos también, incluso con la libre competencia de monedas. Para entender este problema voy a utilizar a la Argentina de ejemplo. Una vez instaurada la banca Simons en Argentina, asumiendo que Javier Milei cumple exitosamente con sus promesas, los argentinos podrían legalmente utilizar cualquier moneda, desde dólares, euros hasta bitcoin. Pero el Estado aceptará impuestos únicamente en una moneda o monedas preferidas. El Estado debe pagar cheques y subsidiar proyectos. Que exista libre competencia de monedas no significa que el gobierno pueda aceptar cualquier cosa para pagar impuestos. No puedo ir con Juan Coins a pagar mis obligaciones fiscales. Muy probablemente en Argentina el gobierno acepte pagos únicamente en dólares, o puede que euros también, pero no más que eso. Siendo que el Estado te obliga a pagar a punta de pistola, uno artificialmente está obligado a demandar más dólares de lo que normalmente haría para poder pagarle al Estado. Otras monedas en el mercado, incluyendo monedas privadas, como el oro o el bitcoin, tendrían una gran desventaja debido a que todo el sistema impositivo está dolarizado. Si un negocio acepta reales, euros o bitcoin, tarde o temprano se verá obligado a convertirlos en dólares. Y en esa conversión, naturalmente deberá pagar un interés y perder dinero. Esto haría que la mayoría de la economía esté no solo dolarizada, sino que esté dependiente del dólar. Esto hace a la Argentina vulnerable de lo que haga el Banco Central de los Estados Unidos. Y déjame decirte, lo que la Reserva Federal está haciendo no es nada bueno. Te dejaré videos en la descripción al respecto. De aumentar la inflación e inestabilidad del dólar, los argentinos, a pesar de tener la libertad de usar otro dinero, estarán al final del día obligados a demandar dólares para pagar impuestos. Y como se pagan impuestos en dólares, los negocios estarían dolarizados, haciendo que la gente demande dólares para vivir. Esto crea un círculo vicioso de demanda artificial del dólar, el cual deja la economía a la merced de lo que haga la Reserva Federal y los políticos de Estados Unidos. Tercer problema, cambios de gobierno y gasto público. Incluso aplicando exitosamente la banca Simons, este sistema está literalmente a un ciclo lectivo de distancia de ser abolido. Implementar este sistema significa que eventualmente mucha gente que hoy está acostumbrada a cobrar cheques del Estado, no podrán cobrarlos más. Que muchas industrias subsidiadas por el gobierno no podrán recibir sus subsidios. Todo esto suena muy bueno, y lo es. El problema es que no es sostenible. Bajo un sistema centralizado y democrático, los incentivos de los políticos son explotar las creencias cerradas de la gente para ganar votos. Los políticos de diversos partidos políticos no tardarán en querer vender las mismas mentiras utópicas, de Estado presente y benefactor. Tan pronto como haya una recesión, o como una industria quiebre, o varios ex trabajadores estatales dejen de cobrar sus cheques, millones de argentinos estarán dispuestos a votar por cualquier político que prometa detener esto. De la misma forma que fueron abolidos el patrón oro en los Estados Unidos y Europa, el 1 a 1 dólar peso en la Argentina de los 90, y la libre competencia de monedas en el mundo, es solo cuestión de tiempo para que la banca Simons colapse por su propio peso gracias al Estado y sus incentivos. Conclusión del video. La banca Simons no es un muy mal sistema. El problema de esta propuesta no es la propuesta en sí, sino dónde se está proponiendo. Se está proponiendo en un sistema democrático, coercitivo y centralizado. Y la democracia estatal siempre tiende a lo mismo, al mal gasto de recursos. La banca Simons es el equivalente a proponer hacer ilegal la corrupción estatal. Declarar esto ilegal no lo erradica, pero ¿esto significa que no deberíamos hacerlo en lo absoluto? Por supuesto que no. Incluso si eventualmente la banca Simons terminará siendo abolida, en mi opinión, vale la pena implementarla, incluso si solo ofrece una década de crecimiento y estabilidad económica. Es mejor eso a lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, me entristece ver tanta euforia por propuestas así cuando genios de la economía de forma lógica y deductiva demostraron que existen mejores soluciones. Frederick Hayek se opuso a propuestas como la banca Simons. Él propone una completa separación de dinero y Estado, desnacionalización del dinero. Mises también apoyaba la descentralización, o sea, la secesión. Es decir, cuando un país se divide en más países. Dividir un Estado en más Estados es una práctica que protege las leyes, sistema legal y sistema bancario de un país contra un gobierno más grande. Si Argentina implementa la banca Simons y eventualmente el gobierno federal quiera abolirla, puede que secciones de la capital, la provincia e incluso ciudades enteras decidan separarse de la república para mantener este sistema bancario. Rothbard y Hans Hermann Hoppe explican cómo la secesión conlleva a la paz, descentralización y cooperación entre naciones, así también como un alineamiento de incentivos para adoptar el libre mercado. Ya puedo ver los comentarios de la gente diciendo que la secesión conlleva inevitablemente a la guerra y que es utópico. Sin embargo, te pido que me des el beneficio de la duda. Está perfecto que tengas tu opinión, pero sea adulto y estate abierto de mente. Pronto haré un video hablando en detalle sobre cómo es posible tener una secesión pacífica en la actualidad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gusta mi contenido, por favor suscríbete, activá la campanita y considerá apoyarme en Patreon, donde podrás votar para futuros videos, estar en directo contacto conmigo, así te puedo ayudar con cualquier duda económica que tengas, y también podrás unirte a un server de Minecraft anarcocapitalista, donde muchos de mis suscriptores están jugando y construyendo cosas. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.